Está bien, a mí me parece mucho que esté bien porque muchas enfermedades, verdad, hay que prevenirlos de muchas enfermedades. Para mí está perfecto, bueno que siga excelentemente su trabajo y que siga mejorando más. Está bueno porque hay mucho zancudo, porque las enfermedades quedan pegando ahorita, está bien lo que están haciendo. Muy bueno, sí, porque así evita muchas enfermedades, está bien lo que están haciendo y tiene la confianza también en poder entrar a esos lugares, sí, sí, a comprar.